¡Suscríbete al canal! ¿Ves? ¿Por qué no todo se va a acabar? ¡Ánimo! ¡Volvamos a empezar! ¡Vamos con la cultura! ¡Volvamos a empezar! 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 al fuego para calentarnos las manos. Esa es la diversión del tema. Compré un par de playeras de esa línea. La marca no me interesa. Probablemente le quite. Ay, cálmate. ¡Ah, pero no la playa de Charlie Brown! Ok, me la voy a poner porque vive el hype. Ok, el caso es que salgo de la... Ahí te va, ok. Hay un güey que se casi estuvo quebrando la cabeza y tú crees que probablemente también él no quiera quitársela, güey. Esto tiene que estar ahí, güey. Salgo de la tienda y me dicen... Un pin de la WIFAM. ¿Nos podría dar su teléfono, por favor? Y les dije... ¿Por qué chingados te daría yo mi teléfono? A la tienda de ropa. A la tienda de ropa. Le tomamos sus datos, nos puede dar su mail. Y nos puede dar su teléfono. Y yo así... A ver, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Me van a llamar mañana y me van a decir como... ¿Qué tal se ve? ¿Sí le gustó? ¿Qué tal se siente el algodón? Se ve estupendo. Sí se ve tan estupendo como pensaba. Que traiga un chip, güey. Que sepan cuando te lo pones. Y cuéntenos, ¿qué tanto le gusta Charlie Brown? Porque... Porque sí vimos que compró varias. ¿Cómo? Sí. Porque vimos que trae... Aquí en el catálogo se llevó varias colecciones. No es revendedor, disculpe. Entiendo que te quieren mandar datos y todo. Y ofertas y todo. Al final es tenerte dentro de una base de datos. Pero me da mucha risa eso. ¿Cómo chingados te van a llamar a media semana? Hola, este... Le gustó su ropa. Sí, como si la tía tuviera cosas que platicarte. A mí... Hola, hablamos de Blup Blup. ¿Cómo le va? Ahorita una... Ahorita una aerolínea me acaba de mandar... Una postal de Feliz Navidad, güey. Ay, qué tierno, güey. Te lo juro, güey. ¿Por qué te puta, güey? Porque no sé dónde está mi teléfono, güey. También el otro día me dijeron... Oye, ¿no quieres vender publicidad? Y yo así... En mi celular, güey. Tú vender publicidad. Ajá, yo dije... Va a quedar a Rodrigo haciendo una mención. Eh, carnal. No olvides que con el código 653... Puedes obtener hasta un 30% en Uber. Lo siento que sí es alguien como... ¿Tienes el celular de todos? O sea, como que van con empresas y... Oye, de casualidad no tienes el celular de todos. Y ya se los pasan y ahí te andan llamando después, güey. Es como... Te hablan para tarjetas, ¿no? Tarjetas así de... Oye, ya... Una vez, te lo juro. Necesitaba dinero. Me hablaron que... Oye, te... Esto es Zacatecas. Esto es la época de Zacatecas. Claro. Hay que recalcar que... Perdón. O sea, si van a soportar a Rodrigo en pantalla, va a ser buleado. Sí, vamos a hablar de ese... De esa historia. Recuerden que Rodrigo, para quien no lo sepa, pasó 7 años en Zacatecas. 10. ¿10? 10. ¿Por qué me dijiste que 7? No, 10. Yo ya saqué la cuenta. Para sentirte menos estuvo. No, ya. No, no, no. El güey borró 3 años de su vida en Zacatecas. No, hice cuentas y dije, guau, sí. 10 años. Este... Y te dicen, güey, ¿te puedo dar una tarjeta de crédito? Dije, güey. Claro, güey. ¿Cuántos años tenías ahí? Ni mi papá me da dinero, güey. ¿Cuántos años tenías ahí, Cocoselis? Claro, como 25 años, güey. Más o menos. Pero yo trabajaba y todo. Es el Mr. Deudas ahí, el pinche. Güey, pues es que por eso me hablaron, güey. O sea, ya vimos que estás en una nómina, este... Estamos dispuestos a meterte al buro de crédito. Estamos, ajá. En segundos. Vamos a darte una tarjeta. Ah, sí. Hago todo el cuestionario. Y dije, ah, huevo, güey. Pues más lana, ¿no? Y ahí les voy pagando, güey. Sí. Y... Me hacen un cuestionario y al final me dicen, no, no eres, este... Pues... O sea, no te la podemos dar, güey, porque... Claro que no. Dije, entonces, ¿para qué vergas? Me hablas. O sea, si estás hablando con alguien es porque, güey, fuiste persona como probable para una tarjeta de crédito. Yo creo que estaban buscando clientes y llegó un pinche estúpido ahí, un pinche morro de 24 de... Sí. Mi papá me corrieron del T.F. Ahorita ando recién con Zacatecas. Tengo... ¿Qué proyectos te hacen entonces? ¿Las gorras o las michelas? No, las cucas, las cucas. Ahí trabajaba para el municipio. Ay, ya te mames. Abajo para el municipio. Sí, a ver si me podrían trabajar, este... Una Santander Chavos. No, no la venga, obviamente. No, no, güey. Trabajaba para el Instituto de la Juventud. Qué chingados es el Instituto. Güey, ¿qué puede hacer el Instituto de la Juventud? No me interesa nada de lo que tenga que hacer el Instituto de la Juventud, güey. Hacíamos fiestas, viejo. Ah, bueno, entonces, sí. Platícanos del Instituto de la Juventud. ¿Quién fundó el Instituto de la Juventud? No, pues es una secretaría. La Juventud. En todas las dependencias de gobierno siempre hay un instituto. O sea, ¿dónde se acercó tantita juventud y dijo, hey, somos la juventud. ¿Cómo ando el tantito? La neta, yo creo que me dio en el puesto porque la neta sí era popular, güey. La neta era popular, güey. Dos mardos, güey. O sea, era popular en todos los años. Era popular, güey. Sí, sí, sí. Era popular, güey. Me conocían como El Chilango, güey. Entonces, me dijo, hey, acá. Ah, no mames. Como película de Mel Gibson, El Chilango. Entonces, hacía buenos eventos porque desde la universidad me dedicaba a hacer eventos. La verdad es que por eso empezamos a trabajar tú y yo juntos, porque te dedicabas a hacer eventos chingones. Esa es una realidad, ajá. Y pues ahí me dijeron, oye, vente y pues tráete proyectos. Dice, ah, pues chingón. Y ahí ya empecé a trabajar con ellos. Hacía que noches para jóvenes, pero dábamos calca de que si tomas, no manejes y cositas así. Ah, bien ahí. Y una serie de conferencias. ¿Cómo se titulaba tu conferencia? Me encanta esto. Porque aparte dice que a partir de esa conferencia era el que más buscaban. O sea, como que varios tiburones dieron una conferencia en la universidad, así como de, ¿cómo mejorar tu economía? Y Rodrigo dio una conferencia que se llamaba... No me acuerdo, güey. La puedo guardar, la voy a guardar, déjala. Yo sí me acuerdo, búscala, búscala a ver si puedo poner la imagen, pero yo sí me acuerdo cómo se llamaba. O sea, se ve el póster de todos los que sí son así como gente profesional, pues así de... Era de imagen pública. Ajá, imagen pública. Y todos así de que, asiste a la conferencia, bla, bla, y todos así. Y hasta abajo este neandertal, güey, con una pinche, un suetercito y su camisita acá escapino. Y así el güey, se ha dado la conferencia. Haz lo que quieras. Ah, así se llamaba, güey. Así se llamaba, güey. Haz lo que quieras. No me lo esperas que se me va a olvidar, amigos, a llamar tu conferencia. Haz lo que quieras, güey. Haz lo que quieras. Está buenísimo. Güey. A esta sí quiero ir, güey. Esta es la mejor parte. Fue el único después de esa conferencia que contrataron como para que la dieran tres veces más, güey. Entonces decían, güey, pues es que la tuya fue la que más jaló y todos quieren como que... Hacer lo que quieran. Hacer lo que quieran. Hacer lo que quieran. No lo hice, güey. No, no me voy a ensalar. Aparte fue una... Haz lo que quieras. Fue una plática que di como tarea en la maestría. Por ser auténtico y porque lo auténtico... O sea, lo interesante al final de esa plática eras tú. Puede que no tuvieras tantas herramientas, pero lo interesante era... A mí no me importa quien sea. Me dijo que hiciera lo que quiera. Y la conferencia más o menos de qué iba. Como de... Pues, güey, o sea... Y ya te... Ajá, exacto. Yo creo que... Pierde 10 años de tu vida en Zacatecas. Ajá, pues... Paso número uno. Todavía en Zacatecas, güey, como que la gente está muy cerrada. Tienes que ser médico, doctor, ingeniero o alguien para que te vaya bien. Ajá. Pues aquí era como, güey, puedes ser artista, güey. Puedes pintar, puedes hacer lo que quieras. Y pues disfrutando, güey, ¿no? Y Rodeo tenía un puesto de micheladas en ese entonces. Quiero aclarar. O sea, no un puesto. Su local de micheladas. Porque en Chile y en Zacatecas rentaron locales como... Tome 200 pesos. Puedes abrir un negocio, güey. Tres meses de renta, güey. Abrimos un negocio pidiendo un préstamo de 10 mil pesos. Y entonces era... Compramos una barra, un local de 2 mil baros y ponte a vender, güey. Y lo que es muy bonito es que el güey sí dijo... Haz lo que quieras, güey. Eso lo que... Yo lo veo y... Yo lo veo y... Haces lo que quieres. Sí, güey. Un día hicimos un concurso de micheladas en su casa y así se mostró. O sea, es un tipo auténtico, güey. Se aprendió a hacer las cosas bien, viejo. Es un tipo auténtico. Exacto, güey. ¿Cuánta gente no hay frustrada, güey? Que no está haciendo lo que quiere. ¿Cuántas veces ha hecho eso Neurosis y Ánimo? Como... Encuentra si eres una parte del engranaje y te hace feliz ser esa parte del engranaje que no tiene ningún problema. O encuentra si tienes la decisión y el poder para saber tomar liderazgo en unas áreas y poder hacer lo que quieras y se te dé la gana. Cualquiera de las dos está bien, güey. Si un día eres parte de un engranaje que se llame ser tal persona en una empresa, ser tal persona que sirva de tal manera en un hospital. O sea, si tú te sientes cómodo con eso y tu día a día te da paz y te hace feliz con eso, que nadie vaya a tu universidad a molestarte y a decirte es que yo soy un tiburón empresario que logró... No, 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 no. Se trata finalmente, como dice este güey, de que hagas lo que quieras y con la autenticidad y la realidad de lo que a ti te gusta hacer. Llámese liderazgo, llámese seguir a un líder, llámese desvelarse por estar en la madrugada con los caminos de basura, llámese desvelarse porque tengas una ambulancia, llámese estudiar un doctorado, llámese ser policía, o sea, mis respetos para la policía, que sé que en México existen muchísimas faltas al respeto a la policía, por una percepción que existe. Y esto es lo más guay que voy a decir, pero graba un documental. Sí, que desnuda un poco el hecho de ser policía. Y tenía policías diciendo, pues es que si no te pido la nada, no le puedo pagar al que le tengo que pagar y al que le tengo que pagar y al que le tengo que pagar. Se llama... Una película de policías. Una película de policías, se la pueden ver en Netflix y tiene un twister medio rarísimo, loquísimo, porque es un documental, pero no es un documental, pero luego sí es un documental, pero luego sí es un documental, pero luego sí es un documental y te explota la cabeza. Es que si les dijéramos cómo es en realidad... Simplemente véanlo, simplemente véanlo. Pero en este punto es... Recuerda que hagas lo que hagas, simplemente hazlo con felicidad y gusto. No tienes que llevar donas a la oficina para ser la persona más agradable. Puedes ser agradable simplemente por tus acciones y la gente va a recordar con cariño por tus acciones y por comunes. Ser auténtico, güey. ¿Ustedes qué opinan de que... Esa frase de haz lo que quieras nunca en mi vida la había escuchado más que irónicamente. O sea, hasta que me la imaginé en un letrero y me salió la cara del rollo y decían lo que quieras, siempre era mi mamá diciendo ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Y como que ahí se cancela esa idea y siento que viene como bien atrás que lo que quieras hacer no siempre. Ajá, es como, era como, exactamente, güey. Exactamente. No fue el primero en decirme que... Haz lo que quieras hacer otra cosa. Haz lo que quieras, pero bien. No me quiero meter profundo a la plática que daba en la escuela, pero yo me fui a Zacatecas porque yo ya no quiero estar aquí, güey. Entonces mi mamá me dijo haz lo que quieras, ya encontré esta universidad allá, güey. Literal, la agarraste y la tergiversaste. Guau, te amo, te amo. Si por sí te amo, no te amo más, güey. Haz lo que quieras, pero obviamente, pues no iba a ir. Eso es lo que quise. Me fui para allá. Eso es lo que quise, carnal. Abrí un café de jucas, de chelas. Sí, de jucas. Sí. Pues creo que son cosas que te forjan, güey, ¿no? Ya tú sabrás, güey. Creo que algo de lo que no me arrepiento en mi vida es de haber hecho todo lo que he hecho, güey. Creo que por algo, estás aquí por algo y ya te forjaste, güey. Y en el momento en el que llegaste a ese punto B de lo que estabas tratando de construir o ser con la prisa que tu cabeza en algún momento te dijo es que ya tiene que suceder. No entiendes que tenías que pasar por un proceso literalmente de años para poder llegar de ese punto A a ese punto B. Claro que siempre va a haber casos específicos y son los que cortaron de nuevo diciéndolo la línea de puntos de manera exacta pero te tienes que dar cuenta que solo así es. No tienes culpa de nada. Y a veces algo que quiero decir a veces es difícil porque los primeros el primer tiempo que decides hacer lo que tú ya necesitas o quieres pues no vas a tener como un resultado luego, luego. Inmediato nunca es. O sea, llevo 10 años de carrera y no he recibido las cosas que aún soñaba. Entonces, suerte Domingo. No, pero eso también pasa aunque no quieras hacerlo. O sea, ya tu mamá dijo que iba a ser comediante ya mejor ya no seas comediante Domingo. El punto es que muchas veces estás esperando y desesperando y no entiendes que lo que tenía que pasar antes era necesario para que pudieras llegar a ese momento en el que suceden las cosas que te suceden. Como Max Verstappen, güey. Creo que ya sabiendo qué es lo que quieres es más fácil hacer cosas que no quieres hacer para conseguir eso, ¿no? Sí, o a veces ya decir no, güey, ¿no? Pero nada más entender el proceso y la paciencia para poder entender el proceso. Y algo bien chido que me dijo mi terapeuta ¡Hey, shout out a mi terapeuta! Está bien verga dijo esto. Cuando estés en medio de una discusión me lo dijo por un caso específico pero cuando estés en medio de una discusión discrepancia platicando con alguien lo que sea me dijo el sentido animal que normalmente tenemos es reaccionar ¿no? Sí, sí, sí. El famosísimo ¡Pendejo le acabas de despegar a mi coche! ¡A tu coche, güey! Si tú fuiste el idiota que movió en vez de eso es reaccionar. Claro. Y la cabeza fría que es en la que estamos siempre luchando por tener porque somos humanos y venimos y somos un animal y venimos del ¡Aaah! Esta cabeza fría que intentamos tener nos hace reaccionar pero lo que me explicaba este buen sujeto al que tanto amo era ¿qué tal que en este momento que vayas a practicar esto tan difícil y tan difícil de cruzar ¿qué tal que en vez de reaccionar respondes? Entonces reaccionar es vas a tener una discusión o esa plática incómoda que debes tener con alguien que es la que te quite el sueño y es la que te vas a estar remando en cajeta como diría el profe Evia citando a no sé quién pero ¿cuántas veces al considerar que en esa conversación probablemente tengas y lo digo en relaciones o relaciones familiares lo que sea eventualmente vas a tener en esa conversación una respuesta que no va a ser la que tú esperabas porque no vives en Hollywood entonces no vas a llegar y le vas a decir a esa persona mi alma y te va a decir mi alma y se van a abrazar y ya no primero te va a decir eres un hijo de la chingada y te voy a dar mis seis motivos Rudy lo que tienes que entender es que si reaccionas no estás haciendo más daño que el que ya está existiendo y le estás añadiendo dolor al dolor porque ya sabes que si es un es un tolchoque como diría el libro naranja mecánica ya hay un tolchoque ya hay un choque ya hay una fricción entonces si vas a resolver con las ganas de reaccionar no vas a llevar a ningún lado no vas a llevar a ningún lado porque te va a ganar ese pinche es como en el ejemplo cómico como emputarte en un roast claro si si pierdes el que se enoja pierde se enoja pierde que pasa si reaccionas en vez de responder entonces si tienes la cabeza fría para saber responder en vez de reaccionar si requiere temple si requiere que estés más frío que esta deliciosa cerveza 2x pero necesitas responder en vez de reaccionar y viene o muchas veces también es aceptar exacto aceptar y me lo decía alguna vez a ver fernández me decía si yo sé tal parente que tengo si soy idiota lo odio lo amo lo que sea pero soy la persona que quiero y así es y lo acepto entonces si es aceptar y decir el mundo no es hollywood wey no puedes cambiar a la gente de un día para otro o vieja sorpresa a un dinosaurio no lo puedes cambiar o como dice este viejo matrimonio esta vieja frase perdón las chingaderas que permiten las dos primeras semanas del matrimonio van a suceder siempre van a ser el resto de tu vida entonces recordar que sí obviamente es difícil moldar una persona hacer que madure y probablemente sea imposible hacer que sus pensamientos puedan convergerse y decir wow estamos totalmente de acuerdo yo fan de las chivas y tú fan de la américa esta es la mejor solución ante todo y una vez que lo piensas así creo que es muchísimo más fácil llegar a hacer una conversación y lo que me decía mi queridísimo Isabel Fernández que es lo bromeamos con el cojo feliz que es como le decía al cojo wey es que todo el mundo cree que como que Isabel es esta vieja desmadrosa de shut up me lo metas en el piso so res que es y tiene una inteligencia emocional bellísima y el cojo me decía de broma es como un vagabundo sabio como uno de esos vagabundos sabios y le contesto Isabel y está yo lo platicamos pero si soy así y me dice Isabel por más que sientas tú o no ganas de hablar con una persona llegas cruzas esa situación citándola y cuando termines vas a salir y aunque no sea el resultado que tú buscabas probablemente no sea el resultado que tú buscabas lo que sí vas a saber es que tú ya hiciste tu parte tú ya pusiste tu parte para que sucediera y vas a salir así del lugar todo madreado pero ajá y es otra belleza que dice ya vean cortar por la línea de puntos ya sé que tiene un nombre raro ya sé que es italiana pero por favor vean la netflix es una verdadera maravilla una vez que atraviesas como ese momento incómodo que es llamado golpe la analogía es con el box te sueltan un madrazo en la cara y pues si el madrazo está fuerte ¿se va a quitar? no no se va a quitar pero se va a convertir en una cicatriz entonces y vas a ver y está bien bello esto de león se hace un callito y entonces en vez de parecer una muñeca de porcelana vas a ser esta persona que se va a ver al espejo y va a decir acá tengo esto es algo bien bonito por más raro que sea es algo bien bonito de la banda que sobrevivió el cáncer que te muestran acá como de mira aquí tenía el catéter mira por acá ha tenido la chingadera esa mira por aquí me abrieron y ahora los ves así ahora estás enterota y completo y estas madras las has de ver con un orgullo chingón porque alguna vez fueron un pinche tubo dentro de ti que decías ¿qué va a pasar conmigo? y ahora estás aquí haciendo una lección de vida no mames las cosas que nos ha contado el cojo ahora estando de tour mierda llevo 10 años de conocerlo literalmente y estando de tour lo conocimos más y escuchamos experiencias que son todavía más fuertes y que te hacen decir este es un mayor trofeo y que creo todos sabemos que el cojo obviamente tiene una discapacidad y te platica no solo de sus discapacidades sino de cómo son tratados en realidad todos y te da un muy buen punto de vista incluso trataba el término discapacidad que decía que era uno nuevo ¿no? ajá ahora son que decía que la gente con discapacidad que está en el espectro dice como ¿por qué deciden nuestros nombres? es como déjenos decidir a nosotros pero el punto es eso o sea un día te vas a voltear a ver una cicatriz y vas a decir me caí y fui más fuerte porque me recuperé después siendo como soy además el Bart Simpson va a andar de travieso viejo viejo y respetar esa autenticidad que tienes para ti mismo no sé en la secundaria me llamaban mucho la atención los los converse los bands sucios y los pantalones entubados por los Ramones la primera portada de disco de los Ramones déjenme estrenar aquí vean cómo se vestían los Ramones esto lo absorbí yo a los 12 años esta es la primera portada de los Ramones entonces no vendían pantalones entubados entonces promesas que le dices a tu abuelita que te los entubara le decía a mi abuela que ya no se acuerda ni que desayunó shout out a mi abuela anda en un cuento está pasándose la verguísima y se lo merece porque ya trabajó muchos años entonces el hecho de que a mi abuelo se le dé el pedo yo así como un día voy a estar como tu abuela porque te envidio se lo merece se cuidó a mucha gente el punto es que así así me vi esto y dije me necesito vestir así entonces me empecé a vestir así obviamente no traes a un ligero traes a un ligero no obviamente pero si podía utilizar las frías como tan small ahora ahorita no mames se me desparraman y desde ese entonces recuerdo que la gente me molestaba me decía pareces mosca parece que estás disfrazado de hada para una ola picho cuerpo de barquillo picho cuerpo de barquillo me señalaban se burlaban de mi luego le entré más al punk y siempre siempre me reconocí como no punk yo no puedo yo no puedo decir que sea punk porque no soy punk wey realmente si nací en la clase media baja pero el punk viene pues en la clase obrera que es una protesta en cuanto wey no tengo como conseguir trabajo y educación venga tu madre wey me voy a dejar el pelo así y te voy a escupir pero me encantaba todo el sentimiento del movimiento punk que realmente perdón que los decepcione punks pero viene de una moda que creo mal malcom mclaren wey aquí tengo un fan del rock ángel malcom mclaren es el fundador de los sex pistols ustedes saben esto malcom mclaren fundan los sex pistols como boy band así como one direction dice necesito una bola de chicos punks rudos que se sepan vestir como porque el güey era diseñador de ropa y tenía su tienda de ropa punk y malcom mclaren y entonces hizo una boy band llamada sex pistols para que utilizaran su ropa y de ahí surge gran 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 parte de la de la moda punk entre ellos playeras rotas los pins los pantalones de cuadros que llegué a utilizar pantalones de cuadros en la preparatoria y de colores también y de colores también eso en la universidad eso fue la universidad ahí voy fíjate llegué a utilizar este candadito como el de Sid Vicious ¿neta? me lo ponía ajá ¿y no era cansado? no nada más me decían que si era el perro que acá me sacaban a pasear pero yo me sentía tan cómodo y tan sobre todo tan auténtico decía me siento cómodo siendo yo y esta no es una invitación a vuélvete punk wey haz cosas raras wey decolórate el pelo es una invitación a que seas tú con lo que te sientas cómodo y que jamás te sepan sacar de tu zona de confort porque claro cuando me ponía los pantalones de cuadros me decían ¿por qué veniste en pijama a la fiesta? ¿por qué traes de la secu? sí 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 traes el pantalón de escuela pública carnal el de kinder de escuela pública el de la 115 viejo ajá pero me sentía tan único y a la fecha me gusta sentirme por eso uso cosas de nuestra marca ¿quién más las tiene? oye tu playa ¿quién te la diseñó? Adidas ah ya a mí me la diseñó yo porque es lo que te hace interesante es lo que hace que ame tanto a Tyler the Creator por ejemplo es una pieza única y el güey lo que hace y lleva más de 15 años vistiéndose con ropa que él hace y solo lo ha revolucionado y ahora veo una pop-up story y Drake estaba ahí Kanye West estaba ahí Jaycee estaba ahí y ni imaginaba la cantidad de personajes que estaban ahí se veía bien verga la neta la tienda justo una vez me estaba congelando en Tampico fue en Tampico sí fue en Tampico llegamos a Tampico y me estaba congelando porque era una playa y yo pensé que iba a hacer calor y hacía un frío la chingada entonces le dije a Rodrigo llévame un Zara a comprar una sudadera entonces una plaza llévame una plaza sí lo que sea y ahí entramos un Zara que tenía una sudadera bastante calientita ya sabes esas que se sienten como peluche como con una frase horrible aquí ya sabes como decía Squid Games o sea no sé qué decía pero de esas que no tienen sentido que solo dicen como de Emergency Time ¿qué? ¿qué es eso güey? ¿te acuerdas de un comediante que siempre utilizaba playas así que lo molestábamos que le decíamos no entiendo tus playeras güey porque entiendo que soy un viejo que usa playeras raras pero tiene la explicación de que ¿esa qué es? de los Ed Kennedy ¿eso qué es? es el tour de Pink Floyd de no sé qué chingas estuve de repente llegada con playeras con una morra así que sea como Desires ¿lo compraste en un table? ¿qué es eso güey? ¿la traje esa del Hong Kong? tenía como como una morra posando así de que imagination is good entonces entramos a comprar esa chingadera y Rodrigo se puso a bailar en Sara es que pone música verguísima güey ¿nunca has entrado a estas tiendas? gracias al DJ de Sara no mames si parece que tiene a DJ alfa radio dices no hombre pues ya a ver qué tal me voy a ver bailando esta rola güey entonces entró Rodrigo a bailar tan horrible tan horrible Domingo entró todavía recono el paso hacia algo así para quien esté escuchando esto se me imagina Donkey Kong bailando es que sí no a Donkey Kong intentaba rascarse pero tiene unos guantes de box entonces se puede rascar volteó y Rodrigo así está patentado lo voy echando los bailes más torpes y la gente de la tienda estaba burlando de él y recuerdo que lo subí a mis redes y Rodrigo fue la sensación en redes entonces claro en el contexto de la tienda era como yo me dijo ridículo y de nuevo no te estoy diciendo vete a tiendas a grabar tiktoks no te vas a ver chistoso no le voy a esa alberga también fue un momento natural fue un momento interesante y simplemente fue tan tan bonito se trató como de autenticidad de dejar fluir como eras fluiste que risa si nos la pasamos increíble sabes has tenido algún momento así a mi recuerdo que o sea a mi de morro me molestaban mucho por cosas que ahorita me gustan mucho o sea como mi nombre fue un pedote toda mi primaria y me cagaba oye alguna vez ¿alguna vez has sabido por qué tus papás decidieron ponerte domingo? no sé bien porque lo concibieron un domingo no venían de misa y decidieron encajarle el chile no 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 los papás de domingo no van a misa no 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 van a misa pero lo del chile venían de misa satánica no pues no sé por qué me pusieron domingo pero pero en la primaria sí ¿los podemos llamar? ahorita ya sé que es muy como vamos a intentar alfa radio alfa radio y les hacemos una broma ¿no? vas a decir que tú eres la persona de la renta y que le debes una lana y entonces se saquen de onda ¿no? sí dale o sea pregúntale ¿cómo se llama el señor domingo? mi mamá se llama le estoy hablando de mi mamá Adriana se llama vamos a ver sí está ocupada ¿qué pasó mi hijo? madre ¿qué pasó mi hijo? ¿estás ocupada? estamos grabando un podcast y tienen una pregunta aquí para ti ¿puedes contarnos por qué me llamo domingo? no hay una historia esa la tienes que preguntar a tu padre yo ah clásico sí por la fácil ah o sea ¿fue culpa de papá? sí totalmente yo aprobé inmediatamente pero ella pudo haber decidido también ajá o sea te están preguntando aquí ¿pusiste tú una opinión o no? no aprobé inmediatamente me encanta ese nombre ¿cuál era el nombre que tú querías? o no propusiste ningún nombre tanta verga te valía no 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 si yo domingo se me hace se me hacía perfecto dice que lo que mi papá dijo exacto sí ok entonces es culpa de papá sí es culpa totalmente de papá ok eso era todo ¿quién decirle algo más a mi mamá? saludos y gracias por tan bella criatura y gracias por la comedia les dije que le echaron ganas saludos saludos a todos ¿fue un domingo? ya díganos la neta ah sí que cuando me concibieron si recuerdas que si fue en un domingo yo por mi fecha de nacimiento estamos en esto yo por mi fecha de nacimiento asumo que fue como un amor de verano ¿no? como que fue por ahí ajá fue en vacaciones ¿pero fue en domingo ¿sabes? ¿o no? pues a ver no sé es una cuenta este es una cuenta rápida pero tú deberías recordarlo no 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 por eso no eres tan importante pero si naciste en marzo digo para ubicarme exactamente restale nueve meses no sí sé cómo funciona sí pero te pueden haber programado ¿no? o sea que tal que te programaron el embarazo y ya no sale igual bueno lo que sí sabemos es que nací en lunes eso sí eso sí naciste en lunes no mamá eso era todo lo que necesitábamos bueno si me hubieran dejado tiempo yo hago todo un ok ahí te lo encargo un análisis de mí misma pero así espontáneamente no no se me ocurre ok bueno te quiero adiós un beso un saludo señora Bart entonces no le va a marcar a su papá porque no le habla no mi papá mi papá no va a ser igual de agradable la verdad a ver no ok no en podcast que no más piense que piense que entraste como a como a un baño y tuviste la duda dile oye jefe tengo una duda o sea no acaba de entrar en la duda papá estoy en el trabajo me acaban de hacer una pregunta en una entrevista de trabajo sí dile dile que una entrevista de trabajo güey tú que haces en una entrevista de trabajo domingo ¿se puede poner como eco a domingo para que piense que esté en un baño? no pero no lo va a escuchar como yo lo escucho no pero a ver sí bueno ¿qué onda pa? ¿qué onda? ¿cómo estás? bien ¿tú estás ocupado? no ¿qué se ofrece? ah se me ofrece saber por qué me llamo domingo súper urgente ¿así de plano? ah pues porque a mí me gusta su nombre y a ver convenció a tu mamá de que también le gustara me dijo porque a mí me gusta ese nombre y convenció a tu mamá ok perfecto este sí no no sí le gustó pero sí se le hacía rarito al principio ajá pero ¿de dónde viene? o sea ¿dónde sí es un nombre? o o es un nombre de señor ¿verdad? como antes era un nombre ahorita ya no es un nombre de persona nada más que no había no había muchos pero a mí siempre me gustó hasta un perro le quiso poner así y mi hermano no me dejó que a un perro le quiso poner así dice hasta bueno este bueno pues eso eso era todo muchas gracias por la honestidad eh tu veo llego al rato a la casa eh que gracias por la honestidad llego al rato a la casa este sí no yo sé que está padrísimo sí no a mí me gusta mucho esta conversación empezó defendiéndolo ok 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 bueno pa eh te veo al rato bye me encanta güey amo a tus papás porque está bien bonito domingo claro convence a tu mamá porque es un hombresazo hasta un perro le intenté poner así quiere decir que alguien no lo dejó ponerle así a su perro el perro está genial o sea no me dejan ponerle así a mi licuadora pues así le voy a poner a mi hijo lo voy a lograr en algún momento de mi vida no el perro yo no lo sabía mamá me salió mamá me salió un barro le puse pustulio no hijo a tu nombre no le puedes poner barros prepusio 15 años después pustulio pero la neta domingo es un nombre peculiar lo recuerdas lo recuerdas yo recuerdo en los concursos de comedia yo tenía un amigo en la prepa que tenía un llamado domingo si si a ver llámalo si la neta era el sonde era buen tipo también te voy a decir una cosa muy bella de 2x cuantas veces no luchamos con un encendedor o con un amigo que nos diga oye me podrás abrir la cerveza que no se que que no se cuanto de solos estoy intentando me haces aquí en tu agarras vámonos trabajo en equipo pero a mi me molestaban por cosas que ahorita me gustan quieres otra chela pero me molestaban por mi pelo y por mi nombre y cosas que ahorita me gustan como por qué pues no sé como que en mi escuela no había nadie con pelo chino entonces como que decían pero si tu pelo se ve super normal ajá pero como que entré al kinder y toda la primaria así como hasta la secundaria estuve rapado porque pues rapado rapado no mami está bien verga tu pelo la neta ahorita ya ahí está es el tipo de cosas de las cuales se orgullese ahora y llamarse domingo en el mundo la comedia también perfecto sí a huevo antes me daba bastante vergüenza o sea si me rapé por eso así que ya no estoy chingando y me rapé de morro y te crecía así como no los chinos se tardan en hacer un poco o sea si si lo tengo así corto como tú todavía se ve no tan chino siento que en alguna etapa de tu vida lo vamos a ver como va a haber un domingo ahí como que un día se rape o algo sí a veces se va a pirar está chido yo la neta andado pelón y wow se siente delicioso la neta si sientes todo te bañas y ya así te haces un chapucito cremita para tu cuero cabelludo y listo en la universidad me molestaban por porque era muy activo ve como siempre me han jodido con eso porque era muy activo o sea me entraba a la cafetería corriendo brincaba como ves que están las mesas de cafetería se brincaba como en la sillita y me ponía como a cantar algo de cañueles o algo así y un día un güey me dijo como oye estoy con este güey de otro salón y dice que si tienes algún problema mental y dijo güey ¿cuál ser feliz? ¿qué es ese imbécil güey? ¿por qué me está molestando con eso güey? o sea él no lo dijo para molestar pero como ¿por qué pensarías eso? oye vamos a llegar a la raíz de esto dos años después una conclusión súper rara de la nada ajá como de ay discúlpame por ser alegre discúlpame por cantar en la cafetería a los lunes unas rolitas del graduation de Kanye West esa persona está feliz ha de tener un problema estoy hablando de Kanye West ve que riza este video es un niño que le está mostrando una canción a sus amigos pero recordemos que Kanye West es un a ver tal vez por eso lo amo tanto es un neurótico como yo ok también tiene otros problemas también necesita medicación como yo o sea tenemos algunas cosas en común egocéntrico etc este video me gusta porque les digo que muchas veces Kanye West sin querer ser chistoso es chistoso ok les está enseñando una rola a sus amigos y y le pregunta Josh Josh where's the bass Josh el bajo Josh y lo que cuenta Jaycee cuando en algún momento le preguntan como sobre los mental breakdowns que ha tenido Kanye y lo que siempre cuenta Jaycee es que desde que lo conozco se proclama el mejor producto del mundo y brinca a mesas y es feliz y como que entiendo que es una fantasía que se cree en su mente pero ¿cuántas veces si es un poquito real? probablemente ¿cuántas veces tienes un artista con 75 nominaciones a los Grammys? probablemente este si no si todo el mundo tiene una fantasía ¿cómo se llama la persona que quiere que quiere sacar que es de Larry Huber Larry Huber probablemente no te ha conocido probablemente tú eres esa persona que Kanye West estás confundiendo a la banda yo lo único que quiero decir es que que divertido que Kanye West nunca ha tenido miedo a ser como es y eso es lo que lo permite ser una persona auténtica Nueva Zelanda planea prohibir a los jóvenes que compren cigarros durante toda su vida en una de las medidas más duras del mundo contra la historia del tabaco argumentando que otros fuegos para acabar con el tabaquismo estaban tardando demasiado las personas de 14 años o menos en 2027 no podrán comprar nunca más cigarrillos en este país del pacífico de 5 millones de habitantes como parte de propuestas presentadas el jueves que también limitarán el número de minoristas autorizados a vender tabaco y reducirán los niveles de nicotina en todos los productos yo no me preocupo porque yo no fumo si yo tampoco yo no tengo 14 años pero 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 y no soy de Nueva Zelanda ajá pero que pasará si te lo hacen domingo no si me ponía bien raro pero siento que 14 años así fumas a los 14 años sin no pero lo que dices es que a partir del 2027 las personas que tengan 14 años o menos ya nunca más van a poder seguir ah pero son de 14 años ah yo pensé que a partir de ahí ya no se iba también Nueva Zelanda porque antes de las 14 sí oye porque la andas ofreciendo a los niños de 14 cigarros de cuando empezó mi hijo la campaña de yo no vendo cigarros a menores lo que está haciendo es como la banda que todavía no fuma que ya nunca puedo comprar cigarros ya no fumes me imagino que a ellos también no les importa tanto wey históricamente cuando le prohíbes algo a la gente lo buscan más o sea a mis primos les prohibieron el es como a mis primos les prohibieron el MTV y mi tía se jactaba miren como les prohibía el MTV y se iba y me decía me piensas aquí dos veces y se desbloque otra vez no me estoy chingando wey entonces ahora me hiciste ver más MTV claro ahora me hiciste ver más el rato que no estés conmigo sabes que voy a aprovechar voy a estar viendo MTV ahora en buenas noticias digo lo de Nueva Zelanda me importa un huevo no al chile no perdona a la embajada de Nueva Zelanda pero no se me antoja ir a Nueva Zelanda no tengo a que ir no ahorita no ahorita no no está bien ahorita el próximo año salgo de tour si es que la pinche Omicron nos lo permite y como que no está en mi tour a Nueva Zelanda ni que yo fuera Franco Escamilla para andar rascando los menesteres del mundo no el Franco Escamilla show en Groenlandia yo si en la Michoacana de Groenlandia yo si le explico de repente al Franco Escamilla y le digo ¿dónde estás wey? estoy aprendiendo geografía contigo estamos en Santa Huachichi o en Texas ¿dónde es eso? y el wey sale y 3000 personas yo wey llévame a tus clases de geografía wey y el cojo a mi llévame no no se puede Canadá aprobó una enmienda al código penal que prohíbe las denominadas terapias de conversión que es esta pendejada de yo te voy a quitarlo gay ¿qué? ajá o sea ya lo no 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 ya lo prohibieron ya lo prohibieron o sea Canadá bien una vez más Canadá con el progreso lo que está diciendo Canadá es no no puedes sentar a un wey y decirle quítatelo gay quítatelo gay como Mauricio Clark ajá Mauricio Clark Mauricio Clark tiene hay algo para podértelo quitar según él según él hay algo sí no es que no me quiero meter en tema de reacción que son terapias de conversión que justo lo que está argumentando la gente es que no puedes considerar que mediante una serie de sesiones te quite yo te quite una algo que es parte de tu orientación punto es tu orientación ajá como si fueran chetos oye ya no le vayas tanto al Cruz Azul le estás diciendo mucho bájale a tu Cruz Azul y cámbiale al Atlas porque acaban de salir campeones y el wey como bueno está bien voy a bloquear todo mi Cruz Azul y ahora voy a hacer Atlas no puede ser es una preferencia no es como no es preferencia es orientación es orientación aparte terapia es la palabra lo cual es más importante o sea como tú vas a terapia porque tienes problemas de insomnio y cosas así o porque estás triste algo que puede ser tratable ajá o sea no pueden comparar que te guste una persona de tu mismo sexo con estar deprimido o sea no es lo mismo es más probablemente básicamente lo contrario yo creo que estás deprimido por eso ¿no? sí porque te están llevando a la terapia es que no estás siendo auténtico vas a vivir con una pinche máscara y eso va a ser espantoso y una frustración toda tu vida innecesaria me siento cómodo de estar en la ciudad de México la ciudad más gay friendly de Latinoamérica y de estar en Latinoamérica cada vez progresa más Chile acaba de legalizar el matrimonio gay así que como diría chismología bravo 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 este nos vamos a Patreon tengo un video bien para Patreon que alguna vez se mostró el neurodiseánimo pero creo que como domingo no lo ha visto merece merecer visto vamos a Patreon vámonos a Patreon y aprovechamos para agradecer a los socios banda y tropa de Patreon que hacen posible este tipo de que lleguemos ya a este foro que ya estamos en este foro ya estamos aquí hoy decimos grabar aquí pero nos estamos mudando poquito a poquito va a estar el mueble atrás y todo ahí vamos poquito a poquito tranquilos tranquilos es que es diciembre y la gente está en sus posadas vámonos recuerda que tú puedes ser banda tropa o socio de neurosis y ánimo banda por solo 250 dólares tienes crédito como productor episodio completo y antes tropa tienes crédito como productor episodio completo y antes además de eso tienes ñamium extendido y finalmente socio que por 9 dólares tienes crédito como productor en el episodio completo tienes el episodio de antes tienes ñamium extendido tienes meet and greet cuando vaya a tu ciudad y tienes descuento en merch todo esto por 9 dólares que más quieres un pedazo de mi pelo te lo puedo dar si quieres pero es público y chino y chino ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar ánimo volvamos a empezar regresando a los hits también los hits de navidad es en donde se le cae la tapa la básica claro ese es analizable yo sé que lo han visto muchas veces pero yo tengo mucho que decir sobre ese video mucho este niño es adorable wow tiene 9 años pues en los hits ahorita que estamos en los hits yo tengo que decir que este cabrón es adorable se está poniendo la playera del equipo para navidad es el es el wey que no quieres que no esté ayudándote a poner el árbol si a todo lo que estás diciendo amén todavía no ponemos tu perchero amén no aviéntale por allá vale amén a todo lo que estás diciendo o sea es un pinche closet de cagada que tienes que detener con un palo de escoba si en primera porque pusiste y son dos puertas o sea esa madre tiene como una conexión a la otra puerta que sabes que tírame una cámara ahí tírame una cámara ahí para sí aunque tire reflejo no importa bueno el título del video es fantástico tiene ya 15 millones de views más de lo que pueden generar los migos un grupo internacional entonces ahí pueden ver como el palo de no sé qué porque no es un palo de escoba es como un tubo de cartón como una pinche lámpara de techo de escuela y esa madre está deteniendo dos puertas que están conectadas sin ningún sentido y este pequeñín se está rifando sacando las esferas seguramente muchos de ustedes ya vieron el video pero no no conocen mi análisis como neurótico como le llamamos vamos a desmenuzarlo vente se van a caer dice aquí nos tradamos mucho ¿no? la cabrona esta ve ahí mientras le está diciendo se van a caer ya se está cayendo un pedazo de puerta cabrona no me vengas a decir que se van a caer el güey la se está acomodando para poderla sacar y se está rifando ahí entonces recordemos y por cierto el hermano empezó a grabar porque ya sabía que ese pinche closet era cagada o sea abajo tiene ahí unos pinches libros de la CEP no sé qué chingados tiene pero sabía que ese closet es cagado un closet que tienes que detener un palo para abrir no es el tipo de closet aparte estás confiando mucho en la física porque tienes que estar exactamente en medio del palo de todo no 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 deja tú eso estás confiando mucho en un closet de mierda eso es lo más importante estás confiando muchísimo en un closet de mierda entonces este campeón está ahí rifándose pero podemos notar como en el segundo 7 de este video ya se le está viniendo la puerta encima mientras este héroe está soltando las esferas y aquí es como yo como neurótico amo tanto este video ay que te dije te estoy diciendo se van a caer es porque se van a caer ese movimiento de boca es este sí 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 no 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 tómale una foto tómale una foto nada más nada más a mí bueno o sea aquí aquí vienen palabras del corazón ahí vienen palabras del corazón yo te voy a decir una cosa ese es mi tema con este video y por lo cual se me hace tan importante como neurótico a mí me pasa esto y mi reacción sería voltearme y decir óyeme te estoy ayudando con tus pinches esferas y me sueltas la puerta encima no me vengas o sea tú me estoy aquí rifando y tú me soltaste la puerta encima no me jodas a ver qué chingados te ayuda pero este hombre que tiene los sentimientos de Jesucristo en la Biblia se olvida de todo eso él se olvida de todo eso él olvida el incidente de las esferas que la mamá por cierto yo lo había dicho las esferas se cayó por tu culpa las esferas se cayó por tu pinche culpa ¿por qué no agarraste una escoba al revés? ¿por qué no agarraste una escoba al revés? ¿por qué no? ¿por qué no le te dice a mi hermano que me está grabando con una pinche cámara se hubiera detenido el otro lado yo estoy moviendo esferas de un lugar mientras tú me des con tu pinche bolsa esa de leopardo horrible güey y me dices esto se pone peor cuando piensas que es navidad ajá güey yo estaba ayudando entonces yo ahí me hubiera bajado y si hubiera hecho un berrinchazo te estaba ayudando güey y me lastimaste la cabeza cuando estaba moviendo las esferas del lugar mamá bye a ver quién te vea con tus pinches esferas media hora después hubiera regresado con pinche culo entre las patas y hubiera dicho ya perdón ahorita les ayudo si quieren algo tan rico pero es que sí me dolió sí me dolió la verdad sí me dolió pero este genio de la amabilidad este budista sigo sin entender con qué chingados están deteniendo el clóset parece un palo de piñata güey aparte no es lo suficientemente grueso para detener dos golpe y regaño güey de la señora que tiene seis lonjas güey eso parece vivendum el logo de michelin la hija de la chingada güey parece fucking vivendum güey vivendum es vivendum de michelin perdón wow trae su cinturón converse wow ok y entonces este filósofo responde todavía tu hermano se está burlando de ti como moro sabes lo que hizo güey eso es lo que calienta güey eso es lo que calienta güey cuántas veces te has peleado no con el que dijo el chiste sino con el que le hizo cuántas veces te embuta más el que se ríe que el del chiste yo que güey yo que güey yo que güey yo mamá no estoy riendo güey entonces este güey ya trae doble doble enojo pero debe ser budista debe ser budista porque el güey simplemente responde que estoy diciendo se van a caer es porque se van a caer y el putado se me dice eso es lo que me encanta es ah ah Marte pensó mucho en eso o sea se pegó y un minuto de silencio como di la canción amigo de Roberto Carlos me dices verdades abiertas con frases no no me dices verdades tan ciertas con frases abiertas este güey pudo haber dicho todo eso y en vez de eso dijo y al putazo que me diste y al putazo que me diste es che vieja ni siquiera le dice che vieja no pero lo pensé yo lo pensé se le dio la cara que bueno que lo grabé güey no mames este héroe nacional imagínate esto esto fue hace 10 años güey imagínate ahorita yo es el putazo que me diste bueno ya es un pubertazo güey wow wow Richie and Friends el único show que combina la comedia de stand up conocida como comedia de parence música rat invitades especiales si te lo pierdes eres un completo imbécil boletos en boletia.com nos vemos en el auditorio perfect no ya estamos de Patreon wow que diversión estuvo bueno ese hit navideño y ahorita con este otro hit navideño con este otro hit navideño que un gran clásico bastante si 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 mejor que mi pobre angelito definitivamente no lo se la vida se trata de decisiones difíciles y obedecemos a la conciencia que opinas de esta frase la vida se trata de decisiones difíciles todo el tiempo todo el tiempo cada decisión que tomas empresarial que tomes conmigo personal que tomes familiar que tomes sabes que estoy atravesando por una decisión complicada etcétera pero esta frase me marca mucho y se me hace bastante interesante la vida se trata de decisiones la vida se trata de decisiones difíciles y terminamos obedeciendo a la conciencia la volví a sacar de la caricatura italiana que yo ya no sé cómo hacerle para que la vean en Netflix no no ya no te hablo yo le hablo a todoms por eso en este episodio lo has dicho varias veces la vida se trata de decisiones difíciles en el próximo video tienen que poner ya la vi porque si no tache no hay tarea ya dijo el maestro Richard pero es una locura ¿no? o sea reflexiona hace tantito ¿cuántas veces tienes que como optar por un camino u otro y al final lo que terminas utilizando como herramienta es a ver que es de mi intuición y le terminas haciendo al Atlas 70 años y te lares y no te enteras de que salieron campeones pero a veces se siente chido ¿no? o sea ah claro no o sea al final no 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 al final se trata de no profundizar en el tema al final se trata de cuando tomes una decisión te sientas seguro y tranquilo porque es la que te hace sentir tranquilo y la que te nació y puede que esa decisión te haga sentir incómodo durante mucho tiempo o simplemente o te lleve o te lleve a la zona de confort y eventualmente te lleve a otra zona de disconfort eventualmente y puedas revertirla que lo hemos dicho aquí otras veces dependiendo que tan mierda seas va a ser como puedas revertir tus acciones pero hay muchas acciones en tu vida personal que puedes revertir y utilizar a tu favor si no sabes cuando tener una conciencia el punto es que puedas dormir con ellas ese es el punto principal que tus decisiones que pasas por conciencia te permitan dormir ¿qué hubiera pasado si no lo hago? ¿qué hubiera pasado? sí o ¿por qué la cagué? bla 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 y al final estar tranquilo porque a pesar de todas las bases de decisiones que puedas hacer y puedes hacer una lista a la pinche Silicon Valley llenar de post-it los motivos por los cuales sí llenar de post-it los motivos por los cuales no pero tu conciencia tu persona tu psique es lo que va a terminar tomando esa decisión y no tienes que tener una carga por ello porque en ese momento te inclinaste por ello y luego te equivocaste probablemente o no te equivocaste y si te equivocaste es porque eres humano y la cagaste y la cagamos todo el tiempo porque tomamos y así es simplemente y quiero que sepan que los quiero mucho y ya menos nos vamos a ir de vacaciones nos van a aventar la madre ya nos van a aventar la madre pero ya estoy pues haciendo mucho neurociánimo y mucho ñamio extravaganza entonces va a haber va a haber todavía otro episodio de neurociánimo que sale el 23 mero 23 ay que belleza un día antes de la navidad comenten temas de los que quisieran mencionar yo tengo unas pleitos en mi familia en navidad contables así o sea no contables de que son muchos sino de que wey escucha este que está padrísimo todo el mundo tiene chismecito de tu cultura navideña ¿no? tengo que platicar de unos tíos que te cagas me siguen cagando y no mames esos tíos que dicen que buena en la cena oye pero que trajiste oye pero que pero que oye nomas vi que mi jefa se estuvo rifando todo el día aquí y tu bro y tu bro esta bien verga ¿no? una citra de la pomarrosa y ya orale todavía todavía les vamos a ofrecer episodio este lunes 20 y todavía les vamos a el episodio de no es que lunes no lunes grabamos y sale el 23 no wey yo digo el con invitado idiota ah si 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 este chavo ni sabe el todavía les vamos a ver episodio el lunes con invitado el 23 les vamos a ver el episodio de feliz navidad y nos vemos como a mediados de enero ya saben como somos los de patreon ya vieron que ya se actualizó el patreon o el 13 o el 20 o el 14 de febrero hay muchísimo contenido de todos modos están los nyam nyams completos en patreon no hay mucho que ver y nada los amamos muchísimas gracias gracias a 2x por apoyarnos con esto y gracias a toda la banda tropa socios y ustedes que no tienen que pagar nada pero que nos apoyan con un like un comentario y es lo único que se agradece para seguir aquí y seguir mejorando para ustedes déjenos videitos abajo ahí para hits navideños para tener hits navideños y ofarril.contacto mándense unos hits navideños familiares mándenlos para que los subamos el 23 y el 24 en la cena se lo enseñen a su familia miren mira tío si saliste mira como fuiste cagada esa noche que me diste unas lunetas bro sacaste el árbol cámara nos despedimos no se olviden de la banda perros porque acá los ando viendo se cuidando ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar ánimo volvamos a empezar no todo se va a acabar